Proponemos a la mesa plenaria el diálogo sobre urgir la presencia de la SID. Invitar al alto comisionado de las Naciones Unidas e igualmente a la Unión Europea. Instalar oficialmente el funcionamiento del grupo de investigaciones, la GA, que es la recomendación 3, que todos aquí aprobamos en las mesas plenarias anteriores. Y del mecanismo de seguimiento de la SID para Nicaragua, MECENI, que es la recomendación 15, que también todos aquí aprobamos. Que tendrá que mantener la presencia directa de la SID en el país para apoyar a la sociedad civil, y continuar monitoreando y procesar las medidas cautelares y los casos postulados en el sistema interamericano.